Música Muy bien, queríamos compartir hoy una palabra, sé que están con el divisor de frecuencia, algunos lo van a estar mirando cada rato el teléfono, ve quién gana, pero lo importante es saber que nuestro voto, espero que tu voto ya esté bien dado al Señor, en primer lugar, y después a quien sea lo que el Señor te haya guiado, ¿no es cierto? Y que nuestro voto hace tiempo ya que se lo hemos entregado a Cristo Jesús, Él es el Señor y Él tiene cuidado de todos nosotros y Él guarda de su iglesia, de su pueblo, porque en realidad Él es el dueño, Él es el Señor y Él está sentado, como decíamos estos días, en un trono alto y sublime y todas las cosas están bajo su cuidado, aunque a usted no le parezca que sea así, pero nada se escapa de su presencia, nada se escapa de sus prognósticos, nada se escapa de Él, todo está diseñado y el Señor controla. Claro, los hombres todavía siguen tomando decisiones por sus propias cuentas, pero todo lo que está bajo su gobierno, todo está funcionando. Espero que lo que le damos el gobierno a otro, no sabemos si va a funcionar, pero todo lo que está bajo el gobierno de Dios está bajo realmente en funcionamiento. Siguiendo un poco con todo esto, tenemos que entender en algún momento de nuestra vida, como estamos tratando de abordar que nuestra causa en nuestra vida es que hemos abrazado nuestra vida a la verdad, y la verdad no como un concepto, sino la verdad como Cristo, el Señor de nuestra vida, aquel que gobierna todo nuestro ser. Y hoy vino este versículo que está en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 13, el versículo 8, es un versículo que Pablo está despidiéndose en una carta magistral, bueno, quién quería ser pastor de la iglesia de los corintios, no era fácil, y Pablo termina esta carta escribiendo en el versículo 8, le recomiendo que lea el capítulo 13, todo, pero el versículo 8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Diga conmigo, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y tenemos que saber que la verdad es la realidad de este Evangelio. También podríamos decir que la verdad en nuestra vida es la realidad de Dios, porque siempre la gente se pregunta qué es la verdad. Y en algunas, entre otras definiciones, podemos decir que la verdad de Dios es la realidad de Dios en nuestra vida, es lo que el espíritu de vida va trabajando en cada uno de nosotros. Pero Pablo, voy a hacer una pequeña introducción, Pablo nunca tenía intereses personales respecto al Evangelio. En este caso a Pablo no le interesaba en llegar a Corinto, disciplinar a los incorregibles, aunque eso lo incluyó, para probar que él tenía una autoridad, porque nada de lo que Pablo hacía lo hacía para comprobar a los demás que él tenía una autoridad. Aunque los corintios siempre estaban cuestionando la autoridad de Pablo, si usted lee después en el mismo capítulo, el versículo 3, pero él no se interesaba como un fin de ser aprobado por los corintios. Él sabía que él no buscaba la aprobación de los hombres en primer lugar, sino que entendía que la primera aprobación que él buscaba es la aprobación de Dios. Fui aprobado por Dios, fui escogido por Dios. En todas sus cartas lo dice, el Señor me escogió, el Señor me llamó para manifestar las inescrutables riquezas de Cristo. El Señor, fuimos aprobados para que se nos encargase este Evangelio. Y en esta iglesia lo cuestionaba muchísimo, pero él no se interesaba como aparecer aprobado en todos los corintios, porque a los corintios les buscaban, como a veces te pasa a vos, te buscan todos los errores. Y lo más lindo que lo tenemos, ¿no es cierto, Miguel? Los tenemos a los errores, porque si los buscan los van a encontrar, pero esto no funciona por aciertos y errores, funciona por gracia. Y a usted Dios le escogió que venga a esta iglesia, tenga un pastor como yo y a Adela, que estemos llenos de errores. Y no lo hago para defender, solo me sale ahora, pero no funciona a una atracción humana, o a una atracción de fuerza, sino todo funciona por su gracia, que ha sido en sobremanera y súper abundante en la vida de cada uno de nosotros. Por eso esa acción egoísta sería contra la verdad del Evangelio, tratar de ser aprobado por los hombres, porque en realidad lo que Pablo siempre buscaba era la salvación de las almas y la edificación de las personas, de todo lo que Dios le había encargado. Ese era el Evangelio que dirigía a los corintios, ellos hicieran cosas buenas o malas, entendía que Pablo, la meta era que los corintios hicieran las verdaderas correcciones en sus vidas para limpiarse de toda vieja levadura, porque su interés del apóstol Pablo no estaba en eso, sino que él estaba realmente cumpliendo la asignación que el Padre le había dado. Su interés no era algo personal, su interés era que los corintios y que a todas las personas que él llevaba la palabra de alguna manera pudieran ser corregidos, pudieran ser limpiados, como en este Pablo en el capítulo, creo, de Primera de Corintios 5.7, dice que sean limpiados de la vieja levadura, que sean una masa nueva, y creo que también esa es una tarea que cada día nosotros podemos hacer, limpiarnos, purificar nuestra vida por medio de la verdad. Y digo todo esto porque hoy pensaba en esta reunión que mientras nosotros estamos acá, ya sé que los escrutinios se han terminado, pero también estamos viendo el futuro durante cuatro años, quién va a gobernar este país. Entonces, Pablo dice acá, no podemos nada en contra de la verdad, pero sí por la verdad. Y de eso se trata hoy, que cada uno de nosotros no estamos acá, Pablo no estaba defendiéndose, ni defendiendo su vida, ni defendiendo la verdad, porque la verdad se defiende sola. Y si es por la verdad, nosotros trabajamos por la vida, somos pro-vida, estamos por la verdad, no estamos haciendo una apología de nuestras vidas, ni de todo, sino que nuestro trabajo no está enfocado en defendernos, sino en trabajar por la verdad, y dejar que la verdad sea algo que vaya transformando y sea un sistema de vida en cada uno de nosotros, que ya no funcionamos por otra cosa, sino porque hemos sido absorbidos por toda la verdad que es Cristo en nuestra vida. Y esa es nuestra causa de nuestra existencia, ese sería nuestro pro. Eso sería lo que nosotros estamos ocupados. Por eso hay muchas iglesias o muchas personas hoy que usan para provecho muchas cosas personales, intereses personales, tratando de ser agradable a los hombres, tratando de ser agradable delante de todos, y no están trabajando tanto por la verdad, sino por intereses personales, por ellos mismos, para ser reconocidos. Qué bueno sería, en este cada día que nos reunimos, cada uno podamos decir que la verdad vaya purificando nuestras vidas. ¿Cuánto de nosotros todavía esa verdad no se ha manifestado? Hoy pensaba un texto, también, mientras la sierra asado, que todos queremos ver al Señor, pero la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando la iglesia eleve los niveles de verdad, los niveles de santidad, no es muy probable, es seguro que Cristo va a aparecer en forma de Pablo, en forma de Egle, en forma de quien sea, pero va a aparecer y vamos a ver, voy a decir una palabra que no la decimos mucho ahora, pero que es real, un avivamiento, una manifestación mucho más grande, más soberana sobre nuestra sociedad, más allá de quién gane, quién pierda, quién esté, quién esté en contra, quién esté a favor, sino que nuestro trabajo no es contra, ni es también defendernos, sino es seguir avanzando avanzando por la verdad, por lo que Dios nos ha asignado a cada uno, algunos les entregó un ministerio para predicar a las naciones, otros una ciudad y otros, su púlpito es su casa, su púlpito es su lugar de trabajo, allí está de alguna manera trabajando en pro, en pos, para que la verdad siga transformando esta sociedad. Mira, bicho, que está desanimado, ¿qué les pasó? No arranca esto, ¿no es cierto? Había una vez un hermano acá en la iglesia que era muy, muy así, muy vemente y él tenía un Renault Gordini y esos Renault Gordini arrancaban con una palanca así y cuando no arrancaba, le pegaba como si fuera un caballo, estaba todo abollado de los ataques nervios que tenía. Entonces, a ver, nosotros no funcionamos a golpes, no funcionamos así, sino que funcionamos por medio de su gracia y una de las cosas que la iglesia funciona o esta vida, esta, vamos a decir, esta forma que hemos recibido de parte de Dios, funciona por este combustible, diga, por este combustible en nuestra vida que es la verdad. Amén. Pablo dice en 2 Corintios 13, 18, no voy a hablar toda la verdad, solo estoy haciendo de una manera de introducción. 2 Corintios 13, 8, dice la palabra, ah, ya lo leímos, pero, perdón, Romanos 1, 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, se puede detener, se la puede obstaculizar, se la puede retener mediante acciones malas, pero al final, como siempre decimos, la verdad vence, la verdad va a vencer y nosotros tenemos esa esperanza, tenemos esa confianza puesta en el Señor. Entonces, creo que este día usted pueda tener paz porque uno de los títulos que puse hoy es, ¿cómo vamos a salir de todo esto? Alguien dijo que la salida de los argentinos era el Seiza o Aeroparque, que está para tomarse el avión. No es así. Bueno, para algunos creen eso y ya se han ido de esa manera, no estoy hablando ni de Rodrigo, ya se han ido porque no fueron ni Ulises, no fueron escapando, sino fueron enviados y sabe cuánto les cuesta volver a irse. No voy a entrar en ese tema. Pero, alguien dijo que la única salida que tiene Argentina y ya lo decía Olmedo en un sketch que tenía con aquel gordo, ¿cómo era que se llamaba? Era, ¿cómo se llamaba? Y el otro día veía Olmedo y Portal y dice, ¿cuál es la salida del país? Dice Seiza. Ya en aquel tiempo lo decía, o sea que estamos teniendo el mismo y si vos lo escuchás Tato Bore, dice lo mismo. O sea que toda la vida se vive diciendo lo mismo y se está hablando del mismo tema. Pero, en realidad, o también la salida dice que es un nuevo gobierno. Amén, nosotros decimos amén, si va a venir un nuevo gobierno, quien le toca gobernar, podemos decir amén. Pero, Pablo no está usando eso ni ninguna de estas cosas, sino que la salida, podríamos decir la salida A, es oír a Dios y la salida A o la salida A es obedecer a Dios. No hay dos o tres salidas, hay una sola salida, la salida A es oír a Dios y la misma salida incluye el obedecer a Dios. Y yo creo que, ¿cómo vamos a salir de todo esto? Y no estoy hablando de la economía, si va a bajar la inflación o va a bajar el dólar, ojalá que todas estas cosas cambien de alguna vez y seamos un país normal. Pero más allá de eso, la salida que nosotros tenemos que ver en estos días es que podamos, en medio de toda esta debacle, escuchar y oír la voz de Dios. Y no solo oírla, sino obedecerla. Porque tengo para decirles algo que tenemos palabra para ser dulce, para ser mermelada, para ser un montón de mensajes. Hoy vivimos en un tiempo, que hay una palabra que ahora no me va a salir, donde la gente quiere escuchar mensajes y escuchar palabras y palabras y palabras. Pero de ahí a la práctica, como diría el gaucho, del dicho al hecho hay un gran trecho y la verdad que estamos siempre en un déficit. Pero yo creo que está cambiando la cosa, decirle que está al lado. Yo veo en vos que está cambiando. Que realmente estos días, porque hemos tenido testimonio, no siempre vamos a dar lo negativo, tenemos que decir que en estos días han sucedido y tenemos, decirle que está al lado, tengo testimonio de que algo está cambiando. ¿Amén? Por eso, hoy, que muchas personas quieren un evangelio sin reino y también quieren un evangelio de una salvación sin señorío. Durante muchos años se ha predicado, se ha insistido que la condición para ser salvos es aceptar a Jesucristo como salvador. ¿Cuántos acá que están recibieron? Voy a hacer una pregunta, a ver, ¿cuántos recibieron a Jesús como salvador? ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos, si usted tiene esa seguridad, si usted hoy se muere, se va con el Señor? La salida no es el Seiza si no es los pinos, como decíamos la Fittipaldi o la Ruta 7, Cementerio Parque o donde sea. Sabemos que todos de acá vamos a salir y Pablo dice, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Sí o no? Ahora, nosotros tenemos que saber que durante muchos tiempos se ha hablado mucho de que somos salvos y está bien, pero sabemos que Cristo es el único salvador, pero la palabra de Dios nos enseña con muchísima claridad que nosotros, aunque nos parezca que somos salvos, en realidad lo que Pablo está diciendo, vamos a leer Hechos capítulo 4 versículo 12 y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en que podamos ser salvos. Y Romanos 10.8 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues él es mismo, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Ahora, dice, esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y acá la palabra Señor se traduce Kirios. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. así que yo realmente diga Señor te recibo como mi salvador y yo creo que ese es un déficit que a veces hay en esta sociedad que nosotros no podemos ser pro la verdad porque sabe que la palabra aceptar a Cristo no solamente como un salvador que nos va a salvar ahora de esta crisis que tenemos, nos va a salvar de la enfermedad, la palabra ahí salvación es soter y no está en el libro de Romanos, en todo el libro romano está y en la Biblia están muy pocas veces pero la palabra Señor y Kirios está muchísimas veces, más de 600, 700 veces. Entonces, nosotros cuando decimos que aceptamos a Cristo como Señor es decir que lo, y esto ya lo saben todos pero muchos no lo saben, como dijo Mirta el público siempre se renueva. Dice, aceptar a Cristo como Señor es reconocerlo como Jefe, Dueño, Amo, máxima autoridad sobre mi vida para que Cristo sea mi salvador yo debo reconocerlo como mi Señor. Entonces, a veces decimos ¿cómo se va a salvar Argentina? ¿O cómo nos vamos a salvar? Bueno, que Jesús sea mi salvador pero si yo todavía no lo tengo como mi dueño, como mi máximo jefe, como la autoridad de mi vida, estoy viviendo un evangelio engañado y no estoy trabajando por la verdad. Me he quedado en alguna etapa de mi vida no estoy viviendo esa máxima autoridad de Dios sobre mi vida. Y claro que necesito un salvador que sea alguien que se elija hoy, necesito un salvador que sea Europa, necesito un salvador que sea Messi, necesito un salvador que sea el mejor predicador del mundo, necesito un mensaje para salir adelante, necesito un buen político que son cosas buenas que la necesitamos pero Pablo cuando habla la iglesia está hablando de otra cosa, no está hablando de una salvación que nosotros vamos a salir de este lugar y que vamos a estar no nos va a hacer nada por más que gane el comunismo, por más que gane el peronismo, el radicalismo, por más que gane la libertad, no, 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 porque Pablo no está hablando de eso, es más, todas las cartas fueron escritas en un contexto de mucha persecución y de muchos locos que gobernaban pero nunca eso fue tendencia para escribir una carta, por eso confesar a Jesús como Kirios y esto lo quiero decir a la iglesia significa al menos tres cosas, número uno, que me sujeto a la autoridad absoluta de Jesucristo sobre mi vida, que me sujeto a la autoridad absoluta de Jesucristo sobre mi vida, eso sería darle el voto al Señor ahora, esa sería la salida A, me sujeto a sus enseñanzas, me convierto en su discípulo para aprender a vivir según la voluntad de Dios, según Mateo y ponga usted 721 o 2820, o sea, no solamente decir mi Salvador, vengo a la iglesia, soy evangélico, soy bautista, soy católico, nada de eso Satanás reconoce como una autoridad, decir que Jesucristo era Señor era confrontar al poder de César, Augusto, el que merece ser adorado, esa es la palabra Augusto, dice el que tiene que ser adorado, llama algún Augusto se ponga mal, pero eso tenía toda una implicancia sobre la vida de las personas, en ese contexto ellos declaraban Jesucristo en nuestro Kirios, es el Señor, segundo, que mi vida le pertenece a Jesucristo, Él es el dueño, amo de mi vida y todo lo que tenga, por eso decíamos hoy, según Romanos 14,8, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor, este es un sistema de vida que el apóstol presenta, no es contra la verdad, nada se puede contra la verdad, pero si por esta verdad que gobierna nuestras vidas, y tercero, que yo ya no vivo para mí mismo, sino que vivo para Cristo, porque ninguno de nosotros, dice Pablo en Romanos capítulo 14,7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos, ya ninguno vive para sí, claro, esto puesto en un contexto que tenemos hoy, que todo funciona de otra manera, parece una locura, pero claro, nosotros tenemos que saber que obedecer es más que leer la Biblia, nosotros tenemos que emigrar de una oración devocional, a una oración profética de guerra, militante, que saber que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino que tenemos guerra contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas, que operan todos los días, declarar, yo lo voy a poner así, declarar bajo el imperio romano que Jesucristo era el Quirios, eso te llevaba a que mañana te caía, no la FIP, te caía alguien del emperador y te ponía la bandera en tu casa y te decía ¿quién es tu señor? ¿el César, Augusto, como se llame, o tu señor? Y si vos decías que era el señor, fuera, preso, o te metían los impuestos, te sacaban todo. Claro, en ese contexto que nosotros tenemos leer, todo toma otro matiz, ¿no es cierto? es de otra manera, bueno, la salida es Ezeiza, bueno, la salida es que yo soy salvo, yo hice mi confesión de fe, pasé adelante, estoy tratando de ponerle pila, ir a la iglesia, portarme bien, yo quiero ver al señor en mi día, pero dice la palabra que nosotros fuimos escogidos para ser santos, así dice Efesios capítulo 1, y que sin santidad nadie verá al señor, y no es la santidad religiosa, castrante, no, 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 la santidad es vivir una vida apartada de la exclusiva propiedad de Dios, eso es santidad, exclusiva propiedad de Dios, entonces, diga que está al lado, obediencia es más que leer, por eso muchas veces creemos que obedecer a Dios es leer la Biblia y obedecerla, no se trata de obedecer la Biblia, se trata de obedecer lo que Dios nos está hablando en la manera personal, como cuerpo, qué se está formando en nuestra vida, qué se está formando en nuestro interior y póngale usted lo que quiera, eso es lo que yo pude ver, qué es lo que Dios está formando de su verdad dentro mío, no solamente que yo digo, por eso leí, hice leer este texto de Romanos, no solamente que yo lo confesé, sino que él es el Señor y no es leerlo todos los días, es obedecerlo, no es una palabra que yo me la tengo que aprender de memoria, Adela nos contaba ayer de esta esposa de Inirán que hasta los siete años los chicos en el jardín de infantes les enseñan a decir muera Israel, muera Estados Unidos, de siete años crecen los iraníes con ese odio, a ese lugar fueron a predicar y están llevando y hay iglesia hoy, ¿sabe dónde más está creciendo el Evangelio? lo contaba Adela es en Irán, en países donde más contradicción hay, hay un mover de Dios, diríamos un avivamiento, no le tienen miedo al sistema, nosotros vamos a salir de acá, vamos a estar comiendo, tomando té con leche o un mate cocido o lo que sobró de las doce y vamos a ver quién gana y si hay balotaje va a ser más grande, ahora, ¿a quién le hemos dado nuestro voto en este tiempo? no es contra, es por, por eso tenemos que saber que obediencia es más que leer, obediencia no es, mirá lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? mirá lo que te dice, no está diciendo eso, la Biblia tiene que sonar en el siglo que hoy estás viviendo, mirá lo que Dios está hablándonos hoy por medio de la palabra, no solamente algo histórico que yo lo puedo repetir como un loro, por eso, por eso para Pablo le dice a Timoteo las escrituras que te pueden hacer sabio, ¿por qué? porque ellos habían crecido con los salmos, ellos habían crecido repitiendo los salmos, los sabían de memoria, el salmo 23 sabemos nosotros, pero los otros te decían de memoria varios salmos, por eso cuando usted va a leer las cartas de Pablo o las cartas están llenas de partes del Antiguo Testamento porque era lo que repetían, era lo que habían aprendido las escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la vida, ¿o no? ¿o no así? Persiste en lo que has aprendido, no es persiste en repetir de memoria un texto en la Biblia, yo, la verdad, yo crecí en mi casa, nosotros dormíamos en una pieza tres varones y teníamos un cuadro de unos angelitos que dice un salmo cinco creo que en paz me acostaré y así mismo tres, así mismo dormiré porque solo tú o Dios me haces vivir confiado, el otro día fui al geriátrico donde está mi mamá y a todas las abuelitas se lo hice repetir y mi mamá no coordina bien pero cuando recita la Biblia se acuerda, la sabe, eso está en su espíritu, ahora, todas esas repeticiones fueron buenas pero rara vez me acosté pensando que Dios, porque era repetir pero necesito que esa realidad no es para cuando sea niño es también para ahora porque a veces no podemos dormir no podemos descansar y en el contexto donde David describe eso era poner una piedra en medio del campo de dormir y saber que los enemigos podían venir y matarlo entonces acostarte a dormir en tu casa con aire acondicionado calefacción o sin nada de eso con las puertas cerradas y todo y claro que vamos a dormir pero cuando escribe eso no está diciendo que tenía problema que mañana tiene que pagar el banco sino que tiene que levantar ese muerto que tiene un cheque ¿no? entonces nosotros decíamos así en nuestro tiempo el león que levantó un muerto un cheque entonces sino que podía descansar porque sé que estoy confiado le he dado diga al que está al lado y vamos a estar en todo mente comicio le he dado el voto al Señor diga que yo puedo dormir en estos días diga yo puedo dormir confiado en el Señor porque le he dado el voto a Él no es contra no estoy para defender que me sale mal estoy por la verdad por eso la obediencia no es mirar lo que dice la Biblia verdad es mirar lo que dice la Biblia pero mirar lo que está diciendo ahora no es recordarlo es vivirlo ahora por eso ahora el mayor obstáculo para aprender es creer en nuestra vida que ya lo sabemos por eso yo creo que va a haber hay cambios que vienen de parte de Dios hacia nuestras vidas una creencia no es otra cosa que es una suposición acerca de la realidad basada en una relación en una información incompleta te lo digo de nuevo una creencia no es otra cosa que una suposición acerca de una realidad basada muchas veces es una información incompleta una creencia equivocada o una creencia correcta tiene el poder de gobernar completamente nuestras vidas cuántos de nosotros hemos vivido equivocadamente por una creencia equivocada cuántos de ustedes que vinieron acá tenían una percepción y tenían una perspectiva de Dios y de la Biblia totalmente diferente a cuando la empezaste a estudiar a cuando los maestros de la palabra en el discipulado en algún lugar te empezaron a explicar y decíamos yo no pensaba esto de Dios yo no creía que era esto así porque me crié con una creencia equivocada que era incompleta que tenía que ver más con una suposición que tenía que ver con una repetición pero que no tenía la profundidad de una verdad cuánto a veces tenemos dentro de la iglesia personas que son salvas pero se creen salvas pero Jesucristo no es el Kirios a quien Dios lo constituyó Señor Dios se me fue el texto lo constituyó el Señor Él por medio de su muerte el Padre lo constituyó en el Kirios en el Jefe en la autoridad en la supremacía de Dios sobre todas las cosas ¿cómo lo vas a ver? no es por la verdad no es por una verdad que yo aprendí de chico y la repito es una verdad que me ha abrazado es una verdad que no la puedo negar es una verdad que va a hacer temblar todos los sistemas de mentira que actúan hoy qué entusiasmo hermano por eso el mayor problema que enfrentó Israel en el éxodo fue su forma de creer Dios sacó a Israel de Egipto pero nunca pudo sacar a Egipto del corazón de Israel ellos salieron del lugar donde las cosas no ocurrían pero nunca pudieron entrar al lugar de la superabundancia de Dios ellos salieron de un lugar donde las cosas no ocurrían no había nada había toda esclavitud pero nunca entraron es como los creyentes de hoy pueden testificarte si yo dejé la droga dejé el cigarrillo dejé ese hombre dejé esa mujer dejé de adulterar dejé de fornicar entregué la tarjeta fornicar y empecé a vivir conforme a la verdad pero no saben a dónde han entrado no saben que han entrado a una nueva vida en Cristo Jesús no saben que han entrado a una vida en santidad que Dios nos escogió para que seamos santos y no santidad tiene que ver con tu mérito Dios nos escogió para que seamos santos para que seamos de su exclusiva propiedad ser santos como Él es santo todos queremos nuestra la exclusividad de Dios para nuestra vida Dios también quiere nuestra santidad porque en esa exclusividad voy a poner así veremos a Dios hacer caer todos los sistemas de mentira y de engaño y Cristo aparecerá trayendo transformación no le pidas a Dios que te fortalezca más por favor tenemos gente fortalecida está fortalecida pero no cambiada pedile que Dios te transforme que arranque las cosas viejas de tu alma que hay gente que lo único que pide fortaleza 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 no le pidas más que Dios te fortalezca pedile que te transforme ayer teníamos una oración tenía esta visión tenía esta visión porque tenía un sueño de ver gente todavía enrollada en tantas cosas y pensaba cuando uno arrastra un carro de cosas viejas nosotros en nuestra casa teníamos una piecita que se llamaba el arca de Noé y también se llamaba la piecita oscura porque no tenía luz y teníamos otra piecita que era bajo una escalera y ahí había de todo pero en el arca de Noé había de todo y el único que entraba era mi papá y nosotros cuando éramos chicos teníamos miedo de entrar ahí mi mamá decía no entran ahí en la piecita oscura usted empezó a salir en Cusco ahí adentro pero que iba a parar en la piecita oscura todas las cosas que nos servían porque todos nosotros tenemos esa manía de guardar cosas usted nunca guardó algo que dice lo voy a guardar en este lugar y dice por alguna vez que lo use y el día que lo necesita no lo encuentra y va a comprarlo y después que lo compra a los 3 o 4 días que acá estaba mirá entonces es cierto que tenemos porquería y yo creo que esta noche como todas estas noches son tiempos de limpiar esas piezas eso en nosotros de purificarnos de liberarnos de todas aquellas cosas y le voy a decir y ayer tenía esta visión con Adela veíamos esto de gente que está siendo fortalecida pero está arrastrando cosas viejas es como que Dios te dio una 4x4 y para que vivas una vida en la autoridad de Dios pero todavía esa 4x4 la seguís cargando de basura la seguís arrastrando la miseria del pasado la miseria de la nostalgia de las cosas a las cuales ya las tenés que entregar en la cruz para vivir en la autoridad para vivir en la verdad para desestabilizar en tu vida toda mentira y engaño de Satanás no le pida más que te fortalezca pedile que te transforme de una vez por todas y corta todas las amarras que estés arrastrando hay gente que arrastra vergüenza que arrastra pecados viejos que arrastra fracaso que arrastra tantas cosas y Dios lo fortalece porque Dios es bueno pero es para y siguen arrastrando hermanos Dios viene a estos días a nuestra vida por medio de la verdad para sacar todo engaño para sacar toda mentira todo aquello que estás arrastrando y bueno hermanos como dicen algunos y que querés que le haga yo soy así eso es lo que dijo tu mamá eso es lo que vos decís pero no es lo que el padre dice yo me acuerdo una vez tuve dos prostitutas acá que me las trajo un fiolo un tipo que las usaba él se paró en la puerta porque no las podía manejar porque dice yo entraba a la habitación de estas mujeres y estaban levitando y el que hablaba yo lo conozco estaban levitando contra la pared como que alguien las agarraba de acá y las tenía contra la pared estaban a dos metros del suelo yo tenía un susto tremendo te las traigo Gaby a ver que podés hacer entonces cuando entraron ahí dejámela vamos a orar pero yo no me puse a reprender ni a hacer nada fantástico le dije vos quien sos no yo vine acá a esta ciudad a trabajar pero como no tengo trabajo y tengo un hijo en corriente me tuve que prostituir y mi mamá cree que yo tengo un buen trabajo acá pero mi mamá es cristiana se congrega en una iglesia y yo también era cristiana pero porque la necesidad me tuve que empezar a prostituir y me hice adicta de la pompa shira el santo de las prostitutas y todos los viernes yo le compro champán y le rindo culto a ella pero estoy totalmente mal mire mi estoy hablando con usted y me están pasando cosas por dentro y me mostraba como las marcas que tenía en su cuerpo ahora aquel día le dije bueno vos querés volver a tu casa si pero no tengo plata porque el que está ahí no me da entonces yo te doy la plata nosotros te vamos a dar la plata el lunes te vas al colectivo te tomas el colectivo te volvés a corriente así es usted no es contra no se ponga a pelear usted tiene que trabajar por la verdad tiene que tener una fe práctica usted tiene que saber que Dios mira no era un pregonero de justicia Dios te puso en esta sociedad para que si le diste el voto a Cristo es para que creas y trabajes por la verdad para que desestabilizar todo espíritu de mentira y de engaño que trabaja todos los días y nosotros creemos que es inocente es totalmente perverso por eso no es leer hoy leí la Biblia cuánto de eso que leíste gobierna tu alma cuánto de eso que estás leyendo es el gobierno de tu corazón cuánto de eso se ha transformado en verdad cuánto de eso que cuando vos orás no empezás a tartamudear es la verdad que te sale y vos querés copiar como ora Rodrigo la Yanina la Vedela no, no orá como lo que Dios te dio porque eso es la medida de la verdad que se ha formado en ti eso es lo que las tinieblas le temen no le temen a tus repeticiones vanas le temen a la verdad que se ha ido formando y dicen las tinieblas en este no le entramos más porque su vida está llena del Señor por eso la palabra éxito está compuesta por dos términos que son exit que significa salida y tú que significa hacia por lo tanto estos israelitas a quienes Dios a lo que nosotros estamos refiriendo no tuvieron éxito sino tristemente fracasaron porque la palabra éxito significa salida hacia el éxodo significaba eso por eso la mentalidad de cambios hará que ocurran en tu vida cosas nuevas sacándote de la zona de comodidad como decía el hijo del apóstol el pastor Lucas sacándote de la zona de comodidad sacándote de lugares estos cambios tienen que ver son cambios de ambiente que vienen por revelación son necesarios para cuando en nuestra vida no hemos vuelto improductivos no hemos vuelto tóxicos hemos dejado que cualquier cosa entre esta palabra éxito es eso es una salida hacia Israel hay gente que es salva según su criterio pero él no es el señor entonces es quizás que tu salida sea esaiza que tu salida sea un nuevo gobierno que tu salida sea aumento de sueldo que tu salida sea que todas las enfermedades que te dijeron que ibas a tener no las tenés entonces eso va a ser tu éxito pero de acuerdo a la palabra de Dios no es éxito el éxito porque si le voy a decir a lo que llamaba Pablo usted se va a amargar por eso no hay un cambio absoluto si no cambian decirle que está al lado no habrá un cambio en tu vida si no cambian tus pensamientos no me vengas a decir que leíste la Biblia que te lees che mira yo te puedo asegurar que muchos hacen mejores devocionales que yo y gloria a Dios pero Dios no está buscando ver que devocional hiciste hoy esa vida devocional se transformó en la forma de tu gobierno en lo que te está dando las pautas para el día las pautas como te vas a mover las pautas como vas a enfrentar todo engaño y toda mentira como la verdad va a desestabilizar toda mentira que quiere entrar en tu casa no con un texto de memoria sino con una verdad que te ha absorbido y que podés detectar por el Espíritu eso no es del Señor y es muy probable que entres en una tristeza en una tristeza que no es depresión en una tristeza que no es nostalgia en una tristeza que te provoca el Espíritu Santo porque te está llevando a una dependencia mayor de Él dice que Pablo cuando llegó a Atenas su Espíritu se enardecía viendo una ciudad entregada a la idolatría ¿qué te pasa? ¿qué nos pasa en estos días? nada pero cuando realmente hay un sentir algo empieza a correr por dentro algo le pasó a Daniel para que con 15 16 17 18 años fuera a la casa de un rey y le diga no voy a comer esa comida y probadme de acá 10 días y encontró el rostro de Daniel de Misael y de sus amigos 10 veces mejores mucho mejor y tuvo más sabiduría ¿cuántos años tenía entre 15 y 17 años? ¿qué le pasó a David? no, no porque esto hermano no es por leer la palabra solamente la Biblia tienes que leerla pero tienes que obedecerla porque ahí estará tu victoria y la mía también me hablo para mí por eso encontramos la diferencia entre fe y creencia nosotros no estamos preguntando no empezamos a preguntar ¿qué hará Dios en estas circunstancias? sino tenemos que saber ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿cómo tenemos que orar? ¿cómo tenemos que aparecer? ¿cómo dejaremos que el Señor sea vista en estos días? nosotros tenemos una responsabilidad y debemos expedirnos sobre las cosas que van a suceder sin alterar el mensaje y acomodarlo para nosotros porque tenemos que seguir el plan A sin ignorar lo que rodea a nuestro alrededor nuestro ¿se entiende? esa es mi nieta por eso tenemos tenemos que ser personas que cuando nos reunimos como cuerpo estemos desestabilizando todo lineamiento natural anti Dios todo alineamiento lineamiento natural de lo que es anti Dios por medio del Espíritu por eso Jesús cuando caminó en la tierra nunca fue atado a un sistema político nosotros no negamos la política y ojalá que haya hermanos que trabajen en la política pero primero que que Dios sea su Señor y después vaya a la política Jesús nunca estuvo atado a un sistema político estuvo atado a una verdad por eso nosotros en este tiempo debemos dejar que el Señor aparezca de alguna manera aparezca las escrituras nos muestran que siempre el Señor fue coherente a una verdad mirá en el libro de Malaquías ustedes se acuerdan del libro de Malaquías el libro de Malaquías no habla solamente del diezmo le animo a que lo lea es un profeta espectacular hay una conversación es tremendo el libro de Malaquías pero después del libro de Malaquías al libro de a que aparece Juan el Bautista hay casi 400 años hay un silencio total hasta que aparece un hombre no diciendo che ustedes dejaron de diezmar no dijo arrepiéntanse uno que se vestía con una ropa rara que vivía en el desierto que comía ciertas comidas Juan el Bautista y no dijo che ustedes se olvidaron de diezmar por eso le vino esto no, no, no porque la palabra sigue trabajando y le dijo arrepiéntanse no se puede contra sino por no, que la culpa la tiene esta que la culpa la tiene el otro que la culpa la tiene mi abuela que la culpa la tiene el pastor que la culpa la tiene la porota y que se yo quien tiene la culpa Dios no está ahí pero esa y eso se llama podríamos decir cadena de verdad usted no comería un un lácteo que dice este lácteo perdió la cadena de frío porque se le metieron un montón de bacterias cosas que no al ojo humano no se ven pero quizás después de los días usted dice con razón que ha andado más rápido que la luz estos días pero bueno entonces va a tener los síntomas enseguida hermanos no estamos viendo cuánta cadena de verdad se empieza a perder generacionalmente porque dejamos de oír la voz de Dios porque dejamos de obedecer la voz del Señor y ya termino por eso nuestra alma decirle que está nuestra alma está diseñada para conectar con la verdad está diseñada para decir que hay una ausencia cuando hay una ausencia de algo que en mi vida se perdió pero no se arregla con eso uy mirá vos si no arrepentite vamos adelante porque este sistema está totalmente perfecto no está para que te quedes ahí oh hermano no 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 vamos arrepentite vamos vamos más rápido arrepentite no vamos a llorar tres horas cortá el carro dejá de arrastrar esa basura y si no andá y tirála a donde haya que tirarla pero no estés pidiéndole que Dios te dé fuerza para seguir alimentando tus caprichos y yo siempre pienso en Liliana mi hermana fue trasplantada con un se le suicidó un hijo fue trasplantada me acuerdo el día que tuve que ir a decirle que su hijo había muerto me acuerdo el día que tuve que ir a decirle él había estado acá saludándonos a todos y tomó esta decisión en medio de toda una enfermedad de una de un trasplante que le dijeron que iba a durar 10, 8 años y luego 25 pero nunca usó eso con toda la piel negra acá negra por acá que sabíamos que tenía un cáncer de piel pero nunca le escuché usar eso como una historia para causar lástima esa historia la usó para transferir la verdad que había absorbido no era perfecta no busque perfección tenía errores como los tengo yo como los tiene usted pero la gracia trabajaba todos los días y yo cada vez que paso voy de acá doblo la esquina y veo gente ahí la veo porque la casa de ella siempre estaba llena de gente que atendía y por atender a chicos que le dijimos no los atienda en tiempo de pandemia se contagió porque había abrazado una causa de su profesión no solamente porque no le redituaba estudia ¿sabe que una de las cosas que más se necesita en este país fonaudióloga o fonaudiólogo pero como no es tan redituable entonces nadie quiere estudiar entonces pero tenía no solo era fonaudióloga sino también era era hija del amado y estaba transfiriendo la sabiduría y hablaba del señor a todas las mujeres iban a esa casa y gente lastimada y cuando había problemas en la sala de hemodiálisis la llamaban toselo venía a hablar acá que tengo uno medio que se quiere ir que se quiere morir y iba y les hablaba del señor pero no digo porque sea la mejor tu historia que Cristo te ha sanado puede ser de tanta edificación para otros ¿cuánto de la verdad está trabajando en ti o está usándolo para dar lástima o para hacerte la víctima porque hay algunos que si se le terminan los problemas ya no saben más de qué hablar yo digo que si alguno el señor lo sana ¿y qué le va a hablar? si lo único habla de enfermedades y si a otro Dios lo prospere ¿de qué va a hablar? de pobreza no me alcanza la plata ya sabemos hermanos quiero decir tu alma está diseñada para conectar con la verdad ¿cuál es lo que Dios está haciendo en tu vida? por eso fe no es ver lo que no tenemos fe es ver lo que Dios nos ha dado y no es ver lo que nos va a dar sino lo que ya nos ha dado decir que tenemos fe en que Dios nos va a dar algo eso no es fe eso es una creencia pero fe es tener y saber lo que Dios nos ha dado en su hijo fe es saber que a lo mejor no estás sano pero sabes todo lo que Dios te ha dado en su hijo y estás completo me cansé de orar por ella en el buen sentido y cuando la fuimos a buscar para que se vaya a la llena dijo pero si yo estoy bien yo voy a estar en el hospital acá ningún momento pensó en la muerte y hermano sabe que a veces nosotros tenemos tantas cosas de Dios y lo único que hacemos es quejarnos y creemos que fe es lo que no tengo fe es lo que Dios me ha dado entonces a veces vivimos con una creencia pero Dios obra por medio de la fe por eso la mayoría de los creyentes están frustrados en sus propias creencias somos como una man ah yo pensaba que iba a venir me iba a hablar y no me dijo anda a bañarte por eso cada vez que oigamos y leamos en la Biblia la palabra creer sepamos que es igual que fe pero solo que una está es un verbo y la otra es un sustantivo Dios nunca dice que creamos Dios nunca dice que creamos Dios dice que tengamos fe que tengamos fe este sistema los que vos votas hoy te dicen cree y eso puede ser una buena creencia o mala pero el Señor nunca le dijo crean tengan fe tengan fe fe es ver lo que Dios ya nos ha dado por eso cuando nosotros tenemos fe en el Señor entendemos la realidad de Dios entendemos lo eterno y que solamente está esperando en manifestarse en lo natural lo tenemos pero se va a manifestar se va a ser real en nuestras vidas pero no esas creencias es quedamos ahí en un nivel de dando vuelta y dando vuelta yo creía que iba a ser esto yo creía que lo otro y tenemos más gente en debe que en la victoria por eso para terminar en tiempos complicados los santos anuncian que el evangelio se perfecciona en la verdad el evangelio se va perfeccionando en la verdad y que no juzgan a nadie por eso nosotros debemos pedir que Dios levante por medio de cada uno de nosotros una medida de verdad que desestabilice la mentira en los lugares donde estamos y también debemos ver tres cosas hogares donde la fe tiene que funcionar donde la fe puesta en el Señor la mentira no tiene entrada donde el engaño no tiene entrada un lugar donde los hijos están siendo enseñados por la palabra de verdad por eso Pablo le encargó a Timoteo esto en segunda de Timoteo y de las sanas palabras que de mí oísteis las sanas palabras o las palabras que sanan que de mí oísteis eso te encargo Pablo se estaba yendo Pablo sabía que sus días estaban contados y le estaba escribiendo a su discípulo y le estaba diciendo guarda el buen depósito para el Espíritu Santo pero estaba diciendo y las sanas palabras que de mí oísteis sabes que Israel cuando cruzó el Jordán y entraron a la tierra prometida le dijeron tienes que levantar un altar y ese altar tiene que tener doce piedras y ese altar servirá para testimonio a generaciones y cuando tus hijos te pregunten que son esas doce piedras tú le vas a explicar todo lo que Dios ha hecho con ustedes todo lo que Dios ha hecho con ustedes las sanas palabras que de vos está oyendo tu casa serán el legado que le vas a dejar no le vas a dejar una Biblia a tu hijo porque todos le dejamos Biblia a mí hay gente que me dice le regalo la Biblia al hermano que se murió tengo 500 mil Biblia y las recibo no estoy pero necesitamos las sanas palabras que de esta casa oyeron son las que se van a perpetuar son las palabras que se van a repetir a la próxima a la siguiente a la cuarta a la quinta generación en nuestra casa se oyeron las sanas palabras que de mí oíste las sanas palabras las palabras que sanan las palabras que sanan nuestra alma la palabra que sana la palabra que ha restaurado a mi abuela es la que yo te voy a repetir pero es la que yo también tengo que vivir yo no puedo vivir por la fe de la abuela me sirve como un testimonio pero yo tengo que experimentar esa realidad tengo que experimentar esa verdad no alcanza con dejarle una Biblia a tu hijo no alcanza es algo incompleto solamente le diste una creencia pero cuando vos le transmitiste la fe de tu abuela le dijo el Señor le dijo a Pablo yo sé en quien he creído pero yo sé en quien tú has creído yo sé que has visto a tu abuela has visto a tu madre así que estoy seguro que esa fe también en ti habita no estamos transmitiendo no les digo a los profes a los maestros no es lecciones a los niños son la palabra sana que de vos se está escuchando una generación que lo único que escucha es mentira basura como la iglesia va a ser pro verdad permaneciendo la verdad manifestando la verdad aunque no te quieran oír aunque no te quieran oír esas palabras van a traspasar las paredes yo estaba en el lugar donde me cuidan a mi mamá y estaba hablándole él estaba leyendo el Salmo 23 Salmo 24 Salmo 25 y nos pusimos a orar y la dueña que estaba del otro lado dice te estoy escuchando Gaby y vino llorando oh eso es lo que yo necesito las sanas palabras donde tú las hablas son palabras que van a sanar después de ahí fue sanada ni le oré ni la toqué ni nada solo le repetí y le dimos gracias al Señor y las palabras sanas no tuve que estar dos horas echando fuera a los demonios son las palabras que de vos está oyendo esta generación las palabras que se transformaron en vida que salieron de tu boca y trayeron sanidad y trayeron liberación a tu matrimonio a tu esposa a tu hijo a tu hija a tu casa serán las piedras que van a quedar como legado porque las palabras van a hablar más y si no hablas vos van a hablar las piedras las paredes van a hablar que escuchan los chicos hoy gritos en la casa pelean no hay plata estoy cansado repodrido de esto de lo otro de aquello de esto de lo otro hermanos se lo voy a leer para que no quede ninguna duda ninguna dúvida por lo cual asimismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé en quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para acá el día reten la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús decí conmigo reten reten la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros un hombre rico dijo un día alma wow todo el dinero que hemos ganado agrandemos los graneros hagámoslo más grande y el Señor le dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma y que vas a hacer con todo eso él pensaba que la vida consistía en la riqueza Jesús habla de la afán y la ansiedad José siendo muy joven fue llevado prisionero vendido por los hermanos a vivir en una tierra que él nunca había estado pero había guardado en otras maneras las sanas palabras su sueño lo que Dios le había hablado no era un revelador de sueños era un hombre que entendía el tiempo que estaba viviendo la nación lo que Dios proféticamente estaba haciendo y no se podía vender a otra causa cuando usted lo ve a José si usted hubiera entrado en el tiempo de José José era un egipcio más se había rapado la cabeza se había pintado igual que los egipcios y se había casado con una hija de potifera y tenía un nombre egipcio pero nunca vendió su causa nunca vendió su corazón a Egipto nunca se lo vendió nunca negoció con Egipto siempre guardó las palabras de Dios aun cuando la mujer de potifar se hizo vivo con ella con él y lo quiso seducir y llevar a la cama y José aunque se había sacado algo porque la mujer tenía la ropa en la mano José escapó al campo y huyó porque sabe cómo funciona la sangre y las cosas en los hombres y esta mujer dijo el que vos apañás tanto se quiso acostar conmigo toda mentira toda mentira fue a parar a la cárcel y en la cárcel había gente ahí había un copero del rey y había también un panadero que tuvieron sueños y le dijeron bueno José cómo es esto dame tiempo yo quiero hablar con el señor te voy a decir vos vas a salir al copero del rey vos vas a salir pero vos te vas a morir de acá a tres días te vas a morir tuviste un sueño tu cabeza la van a colgar en una hora que van a venir las aves del cielo y te van a comer pero vos vas a salir y cuando salga le dijo José acordaste de mí pero cuando él salió se olvidó de José porque así somos los hombres así el hombre el ser humano solo busca sus intereses cuando aquel hombre fue restituido se olvidó de José pero el Dios que gobierna la historia no se olvida y Faraón tuvo un sueño que no lo podía entender y dijo yo se conozco un muchacho que está allá en la cárcel abajo olvidado traelo le revela el sueño siete años de abundancia siete años de pobreza quién no quisiera tener un José gobernando este país y dice que los graneros de Egipto estaban llenos 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 el depósito de Egipto había llegado al máximo y entró los años de pobreza de escasez y todos venían a comprar a Egipto y qué quiero decirles este es el tiempo esta es la iglesia de este tiempo si nosotros tenemos la supremacía la abundancia de Cristo la verdad del Señor nuestros graneros están llenos de él llenos de Cristo llenos de verdad Pablo dijo mi trabajo es llenarlo todo de Cristo es llenarlo todo de la verdad que la verdad trabaje en ustedes porque cuando esta sociedad se den vuelta y se den cuenta que todo fue un engaño cuando vengan a buscarnos cuando te vengan a buscar a vos en tu casa tus hijos te encuentren con pan no con pan emoecido con pan viejo sino que te encuentren con lo que dijo Jesús capítulo 6 del libro de Juan magistral yo soy el pan vivo que descendió del cielo vuestros padres comieron el maná y se murieron pero el que coma de este pan no morirá ustedes me buscan porque comieron el pan y se saciaron pero no trabajen por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece hermano yo quiero terminar esto en tu casa que se encuentre el verdadero pan José no estaba ahí tuvo que luchar con sus hermanos Dios trató con él pero después se escribe en el capítulo 50 todo lo que me pasó Dios lo transformó para bien tienes una historia tienes algo que Dios está haciendo en tu vida que está haciendo para bien no solamente para vos sino que tiene que ser bien para otros porque dice que los graneros estaban tan llenos que de todo el mundo venían a comprar Egipto y decía tenemos pan ¿sabe qué? cuando todo esto el LGTB y toda esta basura que hay por ahí se den cuenta ¿sabe quién es los altos más grandes de suicidio hoy? son todos aquellos que cambiaron de género porque sabemos que hay un engaño y una mentira sabemos de dónde salió toda esta ideología y no estoy en contra de ellos porque los amo y los amamos pero sabemos que hay una creencia que está gobernando las naciones de la tierra y no estamos para juzgarlo ni para pero ¿sabe qué? cuando vuelvan te encuentran que tenés pan en tu mano y que lo podés alimentar de la verdad que tu hijo que se fue tras la droga cuando vuelva tengas pan no tengas pan enmohecido viejo religioso recalcitrante sino a través del amor de Dios póngase de pie voy a pedir a Ezequiel sé que el sonido no está bueno pero quiero un momento porque esto es algo que percibí también estos días Dios te está trayendo rompiendo ataduras cosas que necesitamos en esta noche decirle Señor quiero afirmar algo afirmar que nuestro voto que tu voto no sé de a quién votaste pero que tu voto interior sigue siendo el Señor porque nada vas a poder contra si tus compañeros en el colegio te hacen bullying si tus amigos te están burlando de vos si alguien porque abrazaste la verdad te critica si alguien que está trabajando en contra tuyo nada podrá contra la verdad no tenés que defenderte ni salir a defender ni salir a defender la Biblia sino saber que trabajás por vivir una vida en la verdad y expresar la verdad en tu hogar no dejar que la basura de este sistema siga la mentira engañándote engañándote me acuerdo me acuerdo aquel día que estaba con esas dos chicas prostitutas lloraban me decía nosotros no queremos vivir de esta manera pero no podemos salir de esta red no puedo salir de esta red y estaba el otro afuera no puedo salir porque soy preso de eso yo caí acá pero el Señor que en esta noche puede hacerte libre de algo no vendas usted lo podía ver a José pintado tuvo dos hijos José uno se llamó Manasés Dios me hizo olvidar Dios me hizo olvidar de todo lo que yo pasé porque en nuestra vida también sabemos que Dios nos hace olvidar cosas y más cuando llega a esta edad me olvido de todo pero hay otras cosas que a veces no me olvido y están acá son estorbo para mi alma pero siento en esta noche que es una noche de purificarnos en la hermosura y la santidad de nuestro Dios porque Dios te escogió para ser santo si vas a ver en tu casa ver a Dios aparecer sin santidad nadie lo verá pero donde su palabra y su verdad gobiernan es seguro que veremos al Señor manifestado en gloria en esta ciudad en nuestros barrios donde Satanás ha hecho tanto estrago a través de la droga la prostitución y tantas cosas veremos estos días que te van a buscar y te van a decir tenés pan tengo el pan verdadero Cristo Jesús porque no me he vendido a otra cosa para tratar de agradar a los hombres no he vendido mi cuerpo no he vendido mi corazón quiero ser fiel al Señor porque quien quiera que quiera alinearse esa verdad dijo José Manasés y el segundo se llamaba Efraín todos lo saben pero lo recuerdo porque a lo mejor alguno se olvidó Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción me puedo haber pintado las cejas porque las mujeres que se pintan ya salió antes en los egipcios me puedo haber puedo parecer un egipcio pero esta tierra fue la tierra de mi aflicción de mi proceso donde Dios procesa mi vida pero me ha hallado fructífero la verdad emergió en mi la verdad va a emerger en tus días y sabe que cuando la verdad emerge algo está desestabilizando algo se está cayendo algo está cayendo y usted se da cuenta uno como pastor se da cuenta cuando va a algún lugar y empieza a hablar se da cuenta que algo se está rompiendo me ha pasado muchas veces que he ido a orar por lo menos me acuerdo de algunas estaba en un lugar orando por una familia que estaba en matrimonio a punto de romperse y le digo vamos a orar y cuando empezamos a orar un foquito explotó el foquito que nos alumbraba explotó yo digo proféticamente está sucediendo algo acá hermanos tu oración no es solamente tiene que ser devocional sino que es una oración militante de saber que no es lucha contra carne pero quiero que levantes tu mano yo esta noche quiero usar estas dos palabras Dios te va a hacer olvidar para que tu historia se transforme en restauración para otro en pan vivo en pan verdadero en pan de sanidad en pan de verdad para que cuando te encuentres con aquella mujer que sabes que fue abusada y fue violada o se tuvo que a veces prostituir o que pasó por tantas cosas que su marido la golpeó y que quizás también es parte de tu historia o alguna cosa que tu padre te maltrató te abusó y hoy no es que lloras de tristeza sino que lloras de sanidad de libertad tu testimonio pueda ser de edificación para otro de sanidad que pueda ser decir si vos lo pudiste hacer con el señor yo estoy seguro que vos también y yo quiero decirte que estos serán días que vas a ir a ver aquel hermano que dejó de congregarse que por juntarse con personas incorrectas empezaron a creer cosas incorrectas pero no estarás para echarle la culpa sino que estarás para decir gente hablemos una relación cuando vayamos a comer un asado no es para criticar a otros sino para hacernos más amigos para conocer para que haya manasés entre nosotros Dios nos ha hecho olvidar Dios te va a hacer olvidar cosas pero te va a traer otras cosas a la memoria y quiero decir lo que les dije lo que les dije anoche y lo que les digo ahora las sanas palabras que de ti oyeron Claudia tus hijos nunca se van a olvidar serán altares serán palabras vivas que estarán alumbrando a una generación que mi mamá no se cansó de repetirme al acostarme al levantarme y no como una palabra de decir cuidado que anda el cuco sino como palabra de sabiduría como palabra de edificación levanta tu mano Dios te va a hacer olvidar aquel día que pensabas que la salida era la muerte era el suicidio que la salida era entregarte que la salida era la droga que la salida era el alcohol que la salida era negar la fe manasés en nuestra vida significa que nuestros recuerdos están en el Señor todo está en Él y Él no nos condena Él dice yo uso gracia con tu vida yo uso verdad yo uso libertad y el segundo quiero que levantes tu mano será Efraín no sé quién va a ganar claro que me interesa porque soy un hombre informado pero va a ser ver fructificar en tiempos de adversidad y qué es el fruto que Dios espera usted cuál es el fruto cree que Dios espera es el aumento de su hijo Jesús dijo yo soy la vid usted los pámpanos mi padre el labrador tenga la mano levantada vas a fructificar en tu tiempo de que pensabas que no ibas a poder que tenías una creencia equivocada que pensabas que tu mamá te odiaba que tu hermano te había olvidado que tu padre vaya a saber qué cosa pero el Espíritu Santo te va a hacer fructificar en el proceso de tu sanidad de tu restauración de tu libertad yo me acuerdo con Liliana lo voy a usar ahora porque es una historia buena como Dios la sanó con la muerte de Matías no es por qué sino que entendió que bueno no pudo alcanzar pero tenía la seguridad que mientras Matías la necesitó estuvo no sabemos qué fue lo que sucedió hay cosas que no no sabemos pero eso no va a imposibilitarte levanta tus manos tenga un momento y ya nos vamos todos que vas a dar fruto para el Señor un momento y ya nos vamos a dar fruto